¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars y en el video de hoy como están viendo en el título vamos a estar viendo la Brawl Talk en español, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final pero eso sí, antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo seguir trayendo todos estos videos diarios que les trae al canal sobre Brawl Stars a la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo video, que recuerden, subo videos todos y cada uno de los días al canal así que si ven que YouTube no les notifica, solamente pásense por el canal y podrán ver cada uno de los videos que haya subido a diario ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el video de hoy que como les he dicho al inicio veremos la Brawl Talk en español pero hoy la traigo con algunos cambios ya saben que siempre literalmente cojo la Brawl Talk y la traduzco, no se podría decir y la traigo al canal, pues esta vez vamos a hacerlo un poquito de una manera distinta y ya me dirán ustedes en los comentarios si prefieren de esta manera o como lo suelo traer habitualmente así que vamos para allá, más que nada lo hago para resumir un poquito porque es una Brawl Talk bastante larga y así se nos queda más o menos en la mitad de tiempo así que veremos los Brawlers rápidamente, luego veremos las nuevas skins que son muchísimas y finalmente todas las novedades porque sí, esta nueva Brawl Talk ha traído muchísimas novedades y puede cambiar Brawl Stars para siempre con lo cual, vamos con los nuevos Brawlers primero vamos con Mandy que es simplemente nuevo Brawler el cual pues tiene de ataque básico un pedazo de, bueno, francotirador el cual pues si estás quieto tiene un alcance que es el mayor en cuanto a francotiradores y en cuanto a Brawlers del juego si te estás moviendo se reduce un poquito y tiene el alcance de cualquier otro francotirador de ulti le lanza un rayo de azúcar el cual revienta a los enemigos, vale no hay nada más que decir, un Brawler muy bonito la verdad y que no está nada mal, pero espérense porque son 3 Brawlers 3 nuevos Brawlers en esta nueva actualización con lo cual gente, vamos ya mismo con el segundo que sería Chester, nuevo Brawler legendario, vale ya les dije que salió un legendario cada año en Brawl Stars y este es el nuevo Brawler legendario, el cual está bastante guay me ha recordado bastante a Mortis, no sé por qué y en su ataque principal lo que tenemos es un ataque el cual va un poquito aleatorio, se podría decir también en cuanto a su ataque principal, en cuanto a su ulti primero tenemos que disparar a un solo proyectil luego disparará 2, vale, proyectiles y finalmente 3 como hace Tara prácticamente, vale, en forma de cono y en cuanto a su ulti también, es un poquito aleatoria como ya les dije ya que puede lanzar incluso 5 ultis distintas con lo cual, este Brawler va a ser bastante complicado usar gente para los humanos expertos para los que buscan un desafío en Brawl Stars con lo cual, bastante bien, vale pero, como les he dicho, esto no acaba aquí ya que hay un tercer Brawler más, vale y este pues sería del trío de Lola estamos hablando de Grey, un personaje que prácticamente parece un mimo y el cual, pues, su ataque principal lanza poderes mentales usa sus poderes mentales para hacer daño a los rivales y en cuanto a su ulti, cuidado, que este Brawler es bastante novedoso digámoslo así, ya que crea unos portales en el mapa el cual va a estar ayudando a tus aliados solamente va a poder usar los aliados, como les he dicho, vale y eso sí, habrá que tener cuidado en no enviar a los aliados a la muerte, vale con lo cual, ojo un Brawler que trae una nueva habilidad bastante novedosa, como les digo y la verdad es que me ha parecido bastante bueno ahora vamos con todas las skins que hay gente vamos rápidamente con Mac Mandy o MC Mandy no sé muy bien cómo se dirá ahí lo vemos, es una skin del primero de los Brawler que les he dicho y no solamente esa, sino también viene Magma Mandy que si no me equivoco es la skin que llegaría en este pase de batalla nivel 70, vale, en el próximo con lo cual sí, esta actualización es bastante larga, vale hay que tenerlo en cuenta también como nivel 1 del pase llegaría Gummy Bear Nita, vale ahí lo tendrán, bastante bonita también la skin y llega una skin también para ese segundo Brawler que sería Chester Oscuro Dark Chester lo tendrán todo en pantalla simplemente llegan también muchísimas skins sobre esta nueva temporada de Caramelo como por ejemplo Aspiñata o también Bruset, vale no sé en español cómo se llamará ustedes pues tendrán por aquí todo lo que hemos visto en este pase de batalla para hacerlo todo mucho más ágil en esta nueva Brawl Tal me refiero llegan también nuevas skins de navidad como Yeti Sam como el Krampus Ass y finalmente pues Amber Reina Helada, vale está bastante chulo la verdad las 3 skins navideñas creo que son de lo mejor que han sacado en Brawl Stars en mucho tiempo pero las skins no acaban aquí ya que también nos van a sacar otra nueva skin para Grey que lo tenemos por aquí Grey Fugitivo tenemos también una skin nueva para Griff otra skin nueva que es relacionada a la Championship que hubo para Goose y finalmente otra también que tendrán ahora mismo aquí en pantalla que sería sobre Eve que la verdad también está bastante chula las skins de esta temporada están todas bastante bien le he dado un pequeño repaso por encima para que la tengan en cuenta y ahora agenteamos con las novedades porque como les digo es un pedazo de Brawl Tal gigante vamos a tener nuevos regalos desde el día 12 hasta el día 26 esto ya lo sabíamos todos pero de todos modos nos dicen por aquí tenemos esto que nos hace ya una referencia pequeñita a los regalos que vamos a ir teniendo en esos 14 días, vale así que tenganlo en cuenta bastantes días como por ejemplo nos van a estar dando regalitos como nuevos tipos de monedas que ahora hablaremos la skin de Shelly clásica va a ser la que al final termine llegando y otras muchas cosas pins, emoticonos, cositas por el estilo continuamos gente ahora con las novedades ya que van a eliminar las mega cajas las cajas normales, cajas grandes, todo tipo de cajas tanto del pase de batalla, del camino de experiencia se podría decir ese camino que tenemos al ir subiendo niveles y demás y pues de todo, todas las cajas fuera de Brawl Stars y con ello pues obviamente va a llegar un nuevo sistema que ya conocíamos todos y que nos habían presentado como el camino Star, vale ahí pues vamos a poder simplemente obtener un tipo nuevo de monedas de fichas como quieran llamarlo están las cromáticas y las normales en las cuales pues podemos conseguir todo tipo de Brawlers, vale ya más adelante les haré un vídeo independiente sobre cada una de las cosas porque hay muchísimas cosas por ver vemos también adelantos del pase de batalla y demás van a cambiarlo por completo y lo que antes daban cajas a lo mejor ahora dan estas nuevas fichas van a estar dando también fichas tanto cromáticas como las normales y otro tipo de cosméticos sin ser esto gente, ¿qué llega también? pues muy sencillo, un nuevo sistema llamado fama dentro de Brawl Stars viene siendo como, no sé cómo decirlo como si fuera un camino de experiencia y también se podría llamar ya que con toda la fama que tengamos pues vamos a poder obtener también más puntos cromáticos, vale más puntitos nuevos, fichas cromáticas como ustedes quieran llamarla también nos dicen que para todos esos que tenían comprado el pase de batalla actual nos van a dar 80 gemitas extra, ¿por qué? pues porque lo van a cambiar por completo y lo ven bastante justo, la verdad me parece bastante bien finalmente nos comunican también que meterán nuevos, bueno nuevos refuerzos para algunos de los Brawlers distintos y pues van a meter unos tipos de imágenes de jugador para saber cuántos años lleva jugando a Brawl Stars algo que también está bastante bien y que lo tienen otros juegos de Supercell como por ejemplo Clash Royale con esto llegan también unas novedades menores como por ejemplo que el modo duelo se hace totalmente permanente dentro del juego y algunas cositas extra que ya iremos viendo en los siguientes vídeos con lo cual gente, hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que, como les digo, una Brawl Stars bastante liosa, bastante nueva y ya me comentarán en los comentarios si prefieren que la haga de este estilo, mucho más resumido o si prefieren que lo haga literalmente como lo suben ellos en la Brawl Stars vale, por mi parte nada más, espero que les haya encantado el vídeo y si es así ya saben, revienten el botón de like, suscriban, no se paró más si lo comparten se agradecería muchísimo pero que muchísimo y... no vamos a ver ese vídeo gente chao